Mio Group es una consultora con un marcado carácter de integrador de servicios de marketing y publicidad que utilizando la tecnología nos permite abordar KPIs de negocio globales de los clientes y poder hacer fácil situaciones que son muy complejas. Básicamente por tres motivos. El primero de ellos es una forma diferente de financiar nuestro crecimiento en orgánico al que estamos ya acostumbrados. Una segunda por toda la notoriedad que tiene un mercado como el Renault Growth. Estamos a la vista ya de todo el mundo. Y una tercera es el mecanismo de retención del talento que nos supone tener las acciones en el mercado. Así que para nosotros es mucho más sencillo poder retener el talento haciéndoles formar parte real de Mio Group. Al final Mio Group lo que hace es absorber la complejidad del entorno que ahora mismo está cada vez más cambiante y a una velocidad cada vez mayor integrando a lo largo de toda la cadena de valor distintas disciplinas evitando que el cliente absorba como ocurre a día de hoy una complejidad de proveedores y servicios totalmente desintegrados y sin ninguna capacidad de generación de sinergia entre ellos. Sin ninguna duda estamos en un sector en auge, la transformación digital y en el momento más adecuado y más oportuno que quizás se haya producido en la historia. Bueno, para el futuro lo primero yo creo que es consolidarnos como la mejor empresa de marketing digital y consultoría de España creo que ahora mismo estamos en un grandísimo momento por supuesto seguir creciendo, esa es una de las razones por las que estamos hoy aquí seguir destacando, creciendo, haciéndonos cada vez más grande haciendo posible dar mejor y mayores servicios a nuestros clientes por supuesto atrayendo talento que es algo muy importante sabiendo que esta empresa está formada por gente muy capaz y que por supuesto son el corazón de esta empresa pero para el futuro grandísimas cosas y bueno, seguir siendo un referente dentro de España.